3 de la mañana y aquí andamos haciendo algo por aquí Esto es de Mario que se encuentra aquí Pero se lo voy a compartir en estos días Ahora hay que descansar, así que Vámonos a dormir Buen día, pónganse bien vergas Porque es de los inocentes Y la gente se pone muy bromista el día de hoy Y pues a nadie le gusta que le vean la cara de pendejo Buen día Si la tengo ya estoy jodido Ni modo Haciste bien fitness ahora Si me quedo con una billeta Ah pero ya lo que queda del año Cuando 2021 la vuelva a perder Si, si, después del 2021 no voy a comer cagadero otra vez Nomás lo que queda del año ¿Todo dos meses no? No, dos días Hay unos machos, ya vienen gente Donde anda el chiquetón, más perdido que la verga Pero aquí andamos Te huele el frito Ve, ve ahorita Ve para allá tú también Ve, pero no para usted Está bonito va Pero no para usted Llegar de las dunas Y busqué comida porque me venía muriendo de hambre Estaba todo cerrado aquí en el tamarindo Pero hay algo que siempre está abierto Los molletes Y los cacahuates no pueden faltar Una copona ¿Qué tal prueba? Buenas noches Después de un mescito de aventarme sin grabar Mañana subo un nuevo video ¿Qué pasó con el Mustang? Pues ahí lo van a ver ¿Qué ando con el gordito Arce? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a checarlo? Algo bien Saludos y bendiciones Bueno, buenos días Hoy a las 6 de la tarde Subo un nuevo video a mi canal Tiene el rato que no nos llega uno ¿Va, gordo? Nos caímos de la cama Pero para que vayan a checarlo Quedó bien Algo bien Tengo la tarde temprano Que tengan muy bonito día Saludos y bendiciones Hola amigos Pues así va quedando la casa de Marquitos Toys Ya que él está remodelando su casa Porque va a tener un espacio Para grabar sus videos Y se ve que va a quedar super cool Esa área donde están arreglando ¿Ustedes qué opinan? Los invito a que comenten ¿Qué tal va a quedar su casa de Marquitos Toys? Los invito a que se suscriban Para más contenido sobre ellos